El Ejecutivo ha estimado que existen razones de utilidad pública que aconsejan conceder los indultos. Se trata de indultos parciales, conmutamos la pena pendiente de prisión pero se mantienen las condenas por inhabilitación de todos los condenados. Del mismo modo todos los indultos quedan condicionados a que no se cometa un delito grave durante un plazo de tiempo determinado, de lo contrario el indulto quedaría sin efecto. Y las razones de utilidad pública que motivan esta decisión, esta medida de gracia, tienen que ver con la necesidad de restablecer la convivencia y la concordia en el seno de la sociedad catalana y en el conjunto de la sociedad española. El Gobierno de España ha tomado esta decisión porque es la mejor para Cataluña, porque es la mejor para España y la más conforme con el espíritu de concordia, de convivencia de la Constitución española. La decisió presa avui pel Govern de l'Estat espanyol és un reconeixement que les condemnes van ser injustes. Per això ens satisfà que els companys i companyes que porten més de tres anys i mig a la presó recuperin la seva llibertat. Indubtablement, els indults alleugen la seva situació personal, la de les seves famílies i la del seu entorn més proper. Per això és l'hora de l'amnistia i del dret a l'autodeterminació. És l'hora d'un referèndum acordat. És l'hora de la solució que genera més consens intern, que assegura l'aval internacional i que garanteix una cohesió social del tot irrenunciable. El pas d'avui ajuda a generar credibilitat en aquest camí, en el camí de la negociació i l'acord per resoldre el conflicte. Gràcies. Bueno, yo creo que es un intento de cambio de opinión. Ahora enseguida yo pienso que empezarán a reprochar que la parte independentista no acepte esta posición, este indulto, este regalo, porque al final ni lo han pedido y se lo están dando, con lo cual va a ser interesante. A mí bien, estoy en contra de lo que hicieron, porque creo que se puede hacer de otras maneras, pero me parece que llevar casi tres años en la cárcel me parece una salvajada. Entonces, como además convivo con un catalán, que es un catalán que además de ser catalán y estar orgulloso de sus siete apellidos catalanes, se considera español, le dolió mucho lo que pasó, pero le parece salvaje que haya gente que esté comiéndose una cárcel. Gracias.